Windows 11 frente a Windows 10. Todas las grandes diferencias. Windows 11, la primera actualización importante de la plataforma Windows desde que se lanzó Windows 10 en 2015. El último sistema operativo de Microsoft ofrece una nueva interfaz y varias características que llevan a Windows a un mundo posterior a 2020 con más personas trabajando entre sus hogares y la oficina. Para los usuarios existentes de Windows 10, Windows 11 estará disponible como una actualización gratuita, aunque el lanzamiento será escalonado y algunos usuarios de PC no podrán instalar Windows 11 hasta mediados de 2022. ¿Sigues usando Windows 7? Aprenda a actualizar a Windows 10 de forma gratuita. Antes de instalar el nuevo sistema operativo, repasemos los grandes cambios que hizo Microsoft y profundicemos en lo que es realmente diferente. Diseño e interfaz Windows 11 trae una nueva interfaz más parecida a Mac al sistema operativo. Presenta un diseño limpio con esquinas redondeadas y tonos pastel. El icónico menú inicio también se mueve al centro de la pantalla junto con la barra de tareas. Pero puede moverlos hacia la izquierda, como están en Windows 10, si lo prefiere. Integración de aplicaciones de Android que es. Recalco que las aplicaciones de Android no están al 100% disponibles en Windows 11. Están a la vista, pero todavía no se pueden instalar completamente. Hay todavía algunos bugs. Se tiene que mejorar eso. Según lo que dicen, van a ser mejoradas en la segunda entrega. Las aplicaciones de Android se integrarán en Windows 11 de forma nativa a través de la nueva Microsoft Store, un cambio que los usuarios de Windows han estado esperando durante años. Sin embargo, debes saber que la compatibilidad con aplicaciones de Android no forma parte de la primera versión de envío de Windows 11. Vendrá con otra versión en los próximos meses. Aunque puede acceder a las aplicaciones de Android en su PC con Windows 10 en ciertos casos, como si tiene un teléfono Samsung Galaxy, Windows 11 marcará la primera vez que todos podrán descargarlas directamente en su PC. Aquí encontrará todo lo que debes saber sobre las aplicaciones de Android en Windows 11. ¿Cómo lo usará? Una vez que Windows 11 pueda manejarlas, las aplicaciones de Android estarán en la nueva Microsoft Store a través del App Store de Amazon. Eso significa que deberá descargar Amazon App Store para acceder a las casi 500,000 aplicaciones disponibles allí, incluidas Disney Plus, TikTok, Netflix, Pinterest y Uber. Sin embargo, no podrá acceder a todas las aplicaciones de Android que se encuentran en Google Play Store. Cuando sea el momento, deberá descargar Amazon App Store e iniciar sesión o crear una cuenta de Amazon. Luego, podrá buscar aplicaciones gratuitas o de pago como lo haría en cualquier otra plataforma. Las aplicaciones de Android se integrarán en la barra de inicio y también aparecerán en la barra de tareas con sus propias ventanas. Mejor soporte de escritorio virtual. Windows 11 le permitirá configurar escritorios virtuales de una manera más similar a las Mac, alternando entre varios escritorios a la vez para uso personal, laboral, escolar o de juegos. En Windows 10, esto era más difícil de configurar y usar. ¿Qué es? Windows 11 le permite crear más fácilmente escritorios virtuales separados para cada parte de su vida y personalizarlos con diferentes fondos de pantalla, para que pueda crear un escritorio para uso personal, trabajo, escuela, juegos o cualquier otra cosa, y alternar fácilmente entre ellos. Esto es similar a la función de escritorio virtual de Macos. ¿Cómo lo usará? Toque el botón del escritorio en la barra de tareas para que aparezca un panel con su escritorio actual. Toque el botón más en el área Nuevo escritorio para crear un nuevo escritorio. Toque el botón X para eliminarlo. Luego toque un escritorio para cambiar a él. Transición más sencilla del monitor a la computadora portátil. El nuevo sistema operativo incluye funciones llamadas Snap Groups y Snap Layouts. Colecciones de las aplicaciones que está usando a la vez que se encuentran en la barra de tareas y pueden aparecer o minimizarse al mismo tiempo para facilitar el cambio de tareas. También le permiten conectar y desconectar de un monitor más fácilmente, sin perder la ubicación de las ventanas abiertas. Ajustar diseños que es. Cuando está trabajando en un montón de ventanas abiertas, Windows 11 le permitirá organizarlas en diferentes diseños en la pantalla y guardará todas esas ventanas en esa disposición. ¿Cómo lo usará? Cuando abra una ventana, verá un botón que parece un cuadrado en la esquina superior derecha, entre la X y el botón de minimizar. Desplácese sobre eso para ver diferentes opciones de diseño para esa ventana, y seleccione el diseño en la posición dentro del diseño en el que desea colocar esa ventana. Grupos de Snap que es. Snap Groups es el conjunto de ventanas abiertas que guardó en Snap Layouts, que se encuentran en la barra de tareas, para acceder fácilmente y volver a llamarlas, para que pueda minimizarlas o maximizarlas como grupo. ¿Cómo lo usará? Coloque el cursor sobre su navegador en la barra de tareas, no está claro si necesita usar Microsoft Edge para hacerlo, como lo hizo Microsoft en su demostración. Verá los diferentes grupos de sitios y aplicaciones que creó. Haga clic en el que desea para abrir todo el grupo nuevamente. Aquí hay más información sobre el uso de Snap Layouts y Snap Groups. Microsoft Teams agregado a la barra de tareas Teams se está renovando y se integrará directamente en la barra de tareas de Windows 11, lo que facilitará el acceso, y un poco más como facetine de Apple. Podrás acceder a equipos desde Windows, Mac, Android o iOS. ¿Qué es? Windows 11 integra la plataforma de chat de video de Microsoft Teams directamente en el sistema operativo, lo que facilita el acceso para el uso diario. Puede conectarse con otros en Teams en Windows, Android, Mac o iOS. ¿Cómo lo usará? Es posible que vea Teams aparecer en la barra de tareas. Si no es así, puede buscarlo. Haga clic en el icono de Teams para iniciar una herramienta de chat, lo que le permitirá elegir si desea enviar un mensaje, un mensaje de texto, una llamada de voz o una videollamada a uno de sus contactos. Haga clic en reunir su chatear y elija con quien desea comunicarse. O abra la versión completa de los equipos de Microsoft haciendo clic en el cuadro en la parte inferior de la pantalla de chat. Aquí encontrará más información sobre cómo usar los equipos de Microsoft nuevos y mejorados en Windows 11. Widgets si bien han existido por un tiempo, ¿recuerda los gadgets de escritorio en Windows Vista? Incluso en una actualización reciente de Windows 10, ahora puedes acceder a los widgets directamente desde la barra de tareas y personalizarlos para ver lo que quieras. ¿Qué es? Windows 11 agrega widgets a la interfaz. Una fuente personalizable impulsada por día que se desliza para mostrarle información como noticias, clima, un vistazo a su calendario y lista de tareas pendientes y sus fotos recientes. Los widgets son similares a una función llamada noticias e intereses que se encuentran en una actualización reciente de Windows 10. ¿Cómo lo usará? En la barra de tareas recientemente rediseñada, encontrará un botón para widgets. Al hacer clic en él o tocarlo, se deslizará un panel desde el lado izquierdo de la pantalla con una serie de widgets, que le brindan la información de un vistazo que está buscando. También puede expandir la pantalla completa. Compatibilidad mejorada con pantalla táctil, voz y lápiz para las tabletas, Microsoft tiene como objetivo mejorar la experiencia táctil, con más espacio entre los íconos en la barra de tareas y agregando gestos. Windows 11 también agrega ticos a su lápiz digital, para que pueda escuchar y sentir vibraciones, mientras lo usa para tomar notas o dibujar. Finalmente, el sistema operativo introduce comandos y escritura por voz en todo el sistema. Tecnología Xbox para mejorar los juegos Windows 11, obtendrá ciertas características que se encuentran en las consolas Xbox, como AutoHDR y Direct Storage, para mejorar los juegos en su PC con Windows. Esto marca otro paso hacia la integración de PC y consolas Xbox para Microsoft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!